Vamos, vamos, vamos. Muy buenos días, chicos. Buenos días. A ver, el día de hoy, activen sus cámaras, por favor, porque me voy a sentir solo. Y menos aún, si tampoco. Activen sus camaritas. Ya, activen sus camaritas, chicos. A ver, el día de hoy vamos a analizar este movimiento, chicos. ¿Ya? Este movimiento. Tienes una pelota y lo vas a patear así. ¿Está bien? Así lo vas a patear. Así se ve, ¿no? Ya. De esta manera lo vas a patear. Y este movimiento es un tipo de figura en geometría. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa figura en geometría? Parábola. Se llama parábola. Entonces, hoy día vamos a analizar movimientos en ese tipo de parábola. ¿Cómo se llama? El popular movimiento, ¿ya? Movimiento parabólico, ¿ya? Parabólico de caída libre. De caída libre. Movimiento parabólico de caída libre. ¿Ya? Eso es. Con sus ciclas. Para que no estén escribiendo toda esa palabra. Suficiente que pongan las ciclas. Movimiento parabólico de caída libre. Ahí está. M-P-C-L. ¿Ya? Listo. Activen sus cámaras, pues chicos. Escuchen. No sé qué pasa con ustedes. Activen sus camaritas, por favor. Salvo. Salvo que tengan justificación, ¿ya? Es que me siento solo, pues. No veo a nadie y me siento solo. Un salón vacío. Mejor grabo la plaza. Yo lo seguí acompañando, profesor. No se preocupen. ¿Ya? Activen sus camaritas, por favor. Listo. Miren, chicos. En el movimiento parabólico de caída libre, vamos a resumirte así. ¿Ya? Para que esta pelota realice ese movimiento, se debió haber pateado la pelota así, como indica la flecha. ¿No? Así debes patear la pelota. Y precisamente, esta chueca, este vector que está en diagonal, va a ser su velocidad inicial. Porque ahí va a partir. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Ahora, mira. Pero nosotros, como no sabemos y no trabajamos siempre con flechas suecas, con diagonales, con vectores en diagonales, no trabajamos, entonces vamos a destruir a ese vector en diagonal. ¿Sabes cómo se destruye? ¿Cómo se descompone ese vector en diagonal? De esta manera. ¿Con qué? ¿Con qué, profesor? Con parado y con echado. O sea, ese vector en diagonal lo vamos a descomponer. Paradito y echadito. Así. Es muy importante el sentido de los vectores, ¿ya? ¿Ya? Muy importante. ¿Listo? ¿Listo? Como esto está en diagonal para la derecha, el vector va ahí a la derecha y el otro para arriba, ¿no? Obviamente. Obviamente. O sea, al hacer esta descomposición de negro, estos dos, van a, prácticamente estos dos, van a representar esta diagonal. O sea, destruiremos, destruiremos esa diagonal, para ti en tu cerebro ya no existe. ¿Qué es lo que quiero decir? Profe, acá tengo mi vector diagonal. Al hacer echado y parado, esto ya no existe. O sea, sería así nomás tú. Tu pelotita estaría así. ¿Está bien? ¿Sí? Así estaría tu pelotita. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplito acá de frente. Profe, si esta velocidad inicial me lo dan y me dicen que es 50 metros por segundo, su velocidad, ¿ya? Velocidad 50 metros por segundo, profe. Entonces, me van a pedir calcular normalmente tiempo de subida, tiempo de bajada, alcance horizontal y todos los componentes del movilito parabólico. Vamos paso a paso. Mira, si yo tengo una velocidad en diagonal que es 50, te van a dar también su ángulo. Ya, este ángulo te van a dar, con lo cual está inclinado hacia el horizontal. Digamos que su ángulo sea 37 grados. Entonces, vamos a trabajar con triángulos notables, chicos. Triángulos notables. ¿Ya? A ver, profe, ¿qué está haciendo? Que no lo entiendo. Estoy colocando esto que vale, esta flecha que vale 50. Bueno, además, acá hay 37 grados. Profe, usted, esa chueca lo ha descompuesto. Echado y parado. Sí. Mira, date cuenta que este parado lo agarro y lo pongo acá. Ahí lo pongo. Lo trasladé. ¿Te das cuenta que he formado un triángulo rectángulo? ¿No? He formado un triángulo rectángulo. Entonces, mira, date cuenta. 37 lo que mira siempre es 3. El otro va a ser 4 y 90 siempre mira 5. Entonces, si acá es 50, voy a multiplicar por 10, por 10, por 10. Por lo tanto, acabas de encontrar el parado y el echado. Eso es lo que vamos a hacer siempre, en gran mayoría de ejercicios. ¿Está bien? Vamos a jugar con eso. Ah, ya, profe, mira, ven. Pero yo no voy a estar haciendo este traslado, ¿ah? Yo lo voy a hacer de frente nomás. Lo que mira es el parado. ¿Está bien? Ahí, profe, mira. 37 lo que mira es esto, el parado. Y el parado es 3. El costadito es 4. Y el 90, lo que miraría, o sea, el chueco, el chueco, eso es 5. Profe, corrigiendo, por 10, por 10, por 10. Ya, listo. Acabas de encontrar la velocidad parada y la velocidad echada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es la velocidad parada y qué es la velocidad echada? ¿Ah? ¿Qué es eso? Mira, fácil. Siempre el parado, vamos a trabajar con las fórmulas que ya conocemos de quién. Parado es que vaya para arriba. Parado, entonces, vamos a trabajar con las fórmulas de caída libre. Las fórmulas de caída libre. ¿Cuál es la fórmula de caída libre? A ver, recordando. Señor, señorita Elizabeth. Si yo lanzo una pelota con 30 hacia arriba, pasa un segundo, ¿cuánto va a ser su velocidad? 40. Cuando va hacia arriba, ¿la velocidad aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces, no puede ser 40. 20. 20. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la gravedad en caída libre siempre es 10. ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar así con esto, esa propiedad. A ver, señor Samuel. Samuel, si yo lanzo una pelota hacia arriba con 50 metros por segundo, pasan dos segundos, ¿cuánto será su velocidad? ¿30? 30. Excelente. Porque cada segundo disminuye 10. Listo. Eso es importante para mí. Es importante que sepas esto porque nos ayuda a no utilizar fórmulas. ¿Ya? A ver, mira, a ver. Ya está, profe. Entonces, el parado es caída libre. Esta flechita vas a trabajar con caída libre. Solamente esta. Esta no, ah. Solamente el parado. Mucho cuidado con eso. Ahí está el truquito. Profe. Pero, ¿qué sucede? Si su velocidad se lanza con 30, ¿cuánto se va a demorar en subir? Desde acá hasta llegar acá. Eso sería el tiempo de subida. ¿Cuánto se demorará en subir? De 30, 30, 30 metros por segundo. Acá su velocidad parada, por si acaso, ya no tiene. Porque es lo máximo que llega acá. Lo máximo. O sea, acá su velocidad es cero. Porque ya no puede subir más. Como hay una velocidad cero, entonces ya no se coloca la flechita. Pero tú sabes que ahí está el cero. Porque no hay velocidad parada. Velocidad parada no hay acá. No hay velocidad parada. ¿Cuánto hay velocidad parada cuando su altura es máxima? Lo máximo que puede llegar. ¿Ya? Altura máxima. Listo. Ya está. A ver, chicos. ¿Cuánto se va a demorar en subir? Si el paradito es 30. Habla. 3 segundos. 3 segundos. Excelente. Claro. 30. 20. Y es cero. 3 segundos ha demorado. Tiempo de subida sería 3 segundos. Ah, o sea, con la misma propiedad. Si se ha demorado en subir 3 segundos, en bajar también se va a demorar 3 segundos. Y eso se llama tiempo de bajada. Te van a decir, ¿no? Tiempo de bajada. Calcula el tiempo de bajada. Ya, por fácil, profe. Si se demora en subir 3, en bajar también se demora 3. ¿Está bien? Listo. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora, profe. Ya he calculado esos detallitos, ¿ah? Esos detallitos que acabo de poner. Miren, chicos. ¿Ya? Te van a pedir en los textos también, de repente, ¿no? De repente. Te van a pedir calcular la altura máxima. Tú sabes que la altura máxima se trabaja, la altura máxima es paradito. Si es paradito, me vas a trabajar con las velocidades paradas. En este caso, esta, 30. Porque es paradito. No me trabaja con diagonal ni con esto. Como la altura es parada, se trabaja todo lo que referencia a parada. ¿Ya? Tómalo así. Tómalo así. Ah, ya. Entonces, profe, entonces, tú sabes que calcular la altura máxima en caída libre, ¿te acuerdas? ¿No? Hay una formulita, hay un ojito que yo puse, ¿no? Ahí puse un ojito. Cuando la velocidad en un lado era cero, sea arriba o abajo, la altura máxima, la altura máxima tú lo podías calcular con una formulita, ¿no? Que era 5t al cuadrado. ¿Te acuerdan? ¿O ya no te acuerdan? No sé. Pero ahí te estoy haciendo recordar a mí. ¿Ya? O sea, si la velocidad, o sea, si la velocidad sea acá, profe, acá es 30, ya, pero arriba es cero, ¿ves? Si en un lado es cero, su altura máxima se calcula así, 5 por t al cuadrado. ¿Está bien? En el problema, tú puedes calcular la altura máxima, porque conoces el tiempo, mira, 3. Ahí aprobe, en este problema, su altura máxima sería 5 veces 3, que es el tiempo de subida, mamá, de acá hasta acá. No me vas a colocar todo, ¿va? De acá hasta acá. Esto es lo que ha recorrido en esta altura máxima. 5 por t al cuadrado. 3 al cuadrado, 9 por 5, 40 y 5 metros. ¿Sería su altura máxima si es que te pidiese? ¿Ya? Mira, date cuenta que no estamos utilizando casi nada de fórmula, solamente este recordatorio que te acabo de colocar. Todo lo que estoy utilizando es cuestión básica, que sube, aumenta de 10 en 10, disminuye 10 en 10 nomás. ¿Ya? Listo. Continúo. Mira. Entonces, tú ya sabes... Allá, chicos, si te dicen, ¿cuánto será el tiempo de vuelo? Ariadna, ¿cuánto? Seis. Excelente. Tiempo de vuelo es todo, subida y bajada. 3 más 3, 6. Sumarías. ¿Ya? Sumarías. Listo, profe. Mira, consulta. Profe, si esta pelota está yendo... Bueno, yendo más hacia arriba, porque es lo máximo que llega. Pero date cuenta que esta pelota sigue un recorrido, que en este caso está a la derecha. Por lo tanto, esta pelotita, aunque no lo creas, tiene una velocidad aún. ¿Qué velocidad sobrevive? La echadita. Esta velocidad de echadita está sobreviviendo acá, porque esta velocidad permite que esta pelota vaya a la derecha, no más. Y siga su recorrido. Y acá, profe, la echadita sigue. ¿Está bien? Pero, profe, acá hay paralito, claro. Pero, en este caso, el paralito acá es hacia abajo. Así, ¿no? Hacia abajo. ¿Ya? Listo. Vamos a llenar todos los componentes, así como jugando nomás. Mira, mira, mira. Profe, y el echadito, usted no me ha dicho nada. Sí, no te he dicho nada. El echadito es este. ¿Sabes con quién vamos a trabajar acá? Ahora, vamos a trabajar con el MRU. ¿Qué es el MRU? El movimiento requilíneo uniforme. Característica del movimiento requilíneo uniforme es que su rapidez, la velocidad no cambia. La velocidad no cambia. ¿Ya? La velocidad no cambia. Ah, o sea, profe, si acá la velocidad echada, mira, es 40, acá yo también sé que es 40. Acá también es 40. Es muy importante esa propiedad, porque te va a ayudar a llenar los echaditos. Eso nunca cambia. 40, 40, en cualquier sitio va a ser siempre echadito 40. ¿Ya? Listo. ¿Listo, ves? Ya te ayudó a calcular este valor. Profe, ¿y esto? Si acá para arriba es 30, obviamente para abajo va a ser 30, ¿no? Está en cero. Pasan 3 segundos, esta velocidad para abajo es 30. ¿No? De repente pueden pedir calcular una velocidad final después de 6 segundos. Ah, ya, acá coge. Están pidiendo la velocidad después de 6 segundos. Cuando te piden la velocidad a secas, por si acaso a secas, te están pidiendo calcular, no echado ni parado, ¿ah? Te están pidiendo calcular aquí esta velocidad. La diagonal. Y esta velocidad diagonal, ¿tú sabes cuánto es? 30, 40, notable, ¿no? 50, pues. Profe, ¿esto es igual que esto? Sí, esta es la propiedad, pues. Cuando va a subir el chueco, es igual cuando va a bajar el chueco en la misma distancia. ¿Ya? Esa es su propiedad, por si acaso. Ya, listo, profe. También te van a pedir, también te van a pedir calcular esto, mira, esta distancia. En 6 segundos, calcular la distancia que ha recorrido. ¿Sabes cómo lo llaman los libros? A esa distancia que ha recorrido. Pero, desde acá, hasta acá, todo, en todo su movimiento, lo que le llaman es, ¿sabes cómo lo llaman? Alcance horizontal. Lo llaman así, alcance horizontal. Alcance horizontal. ¿Y sabes cómo lo denota? Lo denota, algunos libros colocan X. Hay otros que colocan X. Y te lo van a decir, ¿no? Calcular el alcance horizontal que lo horaya. Horizontales echadas, o sea, todo lo que ha logrado. La distancia echada. ¿Y cómo calculo la distancia echada, profe? Chicos, la distancia echada lo vas a calcular aplicando Diego Bete. ¿Por qué, profesor? Diego Bete. MRU, pues. En MRU, ¿se acuerda? Que hemos trabajado con Diego Bete. La formulita. Distancia es velocidad por tiempo. Eso hemos traído, ¿no? Eso vamos a hacer esto mismo. Prope, la distancia es mi alcance horizontal. E. La velocidad echada, ¿me vas a trabajar con la velocidad echada? Echada. Porque estamos trabajando una distancia echada. Profe, sería 40. El tiempo, profe, desde acá hasta acá, 3 y 3, en total se ha demorado 6 segundos. ¿Ves? Vas a calcular así. Velocidad por tiempo. 40 por 6, lo resuelve 240 metros al día. ¿Ves? Ya has calculado la altura máxima y la distancia o alcance horizontal. Los libros en este tema, chicos, te ponen un montón de fórmulas. Y te das cuenta tú que solamente hemos utilizado esta nueva fórmula. Bueno, esto que ya lo hemos utilizado en Caída Libre, te he hecho recordar. Esto también ya lo hemos utilizado. O sea, ahorita estamos utilizando todo lo que tenemos a la mano. No hemos utilizado ninguna otra fórmula, por si acaso. Y acá hay nuevas fórmulas, ¿ya? Por si acaso. Pero no es necesario aprenderse todos, ¿no? Listo. A ver, a ver. Vamos a ver. Profe, y no he resuelto ningún ejercicio. ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo que no he hecho ningún ejercicio? En esta teoría he estado resolviendo ya un montón de ejercicios. Varias preguntas. Alcance horizontal, altura máxima y todo eso. Pero igual, como te vuelvo a repetir, el tiempo no, el tiempo me falta. Entonces, en la hora RM vamos a continuar resolviendo ya los problemas. Lo que se pueda. Pero acá tenemos que avanzar lo que se pueda. ¿Ya? Entonces, a ver, a ver, a ver. Vamos a buscar. Vamos a buscar qué ejercicio se puede hacer. A ver, un momentito. Vamos para ir avanzando, pues. ¿Ya? Cuestiones básicas. ¿Dónde estás? A ver, un momentito. ¿Dónde estás? Listo. Listo. Ahora, tengo diez minutos siquiera. Tengo diez minutazos. Tengo que avanzar. A ver, dice. Profesor, perdón por ingresar tarde. Mi organización está mal. Veo casi todo borroso. Sí, es por eso. Milo, te voy a votar y te voy a hacer reingresar, ¿ya? ¿Ya? Ya. Ya está. Ya. Listo. Vamos a resolver problemitas, profe. Creo que usted me está floreando, que con eso nomás voy a hacer todo. Casi la gran mayoría se puede hacer con esta teoría. Bueno, este recordatorio que te acabo de dar. Recordatorio porque son cosas que tú sabes. Solamente que estamos mezclándolos en un nuevo tema. ¿Ya? Listo. Ahí está. Empezamos con tu librito. Vamos a hacer tu tarea, ¿ya? Tu tarea vamos a hacer. A ver, ¿qué dice tu libro? Vamos a cambiar datos y eso es tú. Y ese es el ejercicio de tu tarea, por si acaso. Lo buscamos. Intermedio. Aquí dice física en intermedio. Vamos a seleccionar. Vamos de menos a más. A ver, a ver, a ver. Comenzamos, comenzamos. Comenzamos, comenzamos. Práctica dirigida. Uno. Parea para tu caso también, ¿eh? Vaya haciendo tu tarea conmigo, tú ya sabes. En el número uno dice así. Uy, ya. Te dan tu gráfico así rapidito, ¿ya? Profe, me dan tu gráfico así. Algo así. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Una pelotita está saliendo de acá. Así. ¿Ya? Me dan una distancia, Profe, entonces cien metros, dice. Cien metros. Calcula, dice, en este problema H. Vas a calcular H. O sea, esta altura. La altura de donde ha partido la pelotita. ¿Qué más? Dice. Una partícula es lanzada horizontalmente con rapidez D. A ver, vamos a, con 20. Con rapidez horizontal, echadita, dice. Su velocidad es echadita. De 20. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, luego impacta en el piso tal como se muestra H. Al recorrer así, al recorrer así, llega al piso. Lo impacta acá. Ahí lo impacta. ¿Está bien? Calcular la altura. ¿Ya? Calcular la altura. A ver, chicos. Mira lo que vamos a hacer, ¿ah? Profe. ¿Qué sucede? Mira, Profe. Me están dando distancia echada y velocidad echada. Distancia echada y velocidad echada. ¿Puedo calcular el tiempo acá con el echado? ¿Está bien? Vamos a calcular el tiempo entonces, aplicando Diego Beto con el echadito. Distancia 100, velocidad 20 y el tiempo no cero. Al ojo nomás, vas a dividir, el tiempo es 5 segundos. Ahí está. ¿Sí? ¿Todo está bien hasta ahí? Confirmen. Gracias. Todo bien. Gracias. ¿Por qué, Profe, ha hecho Diego Beto? Porque he trabajado con el echado. Echado y echado. Diego Beto. ¿Está bien? Listo. Ya, Profe, ¿qué más? Ya, seguimos, seguimos. ¿Qué más? Ahora vamos a calcular la H. Pero, ¿cómo, Profe, si no hay otro dato? Sí hay, chicos. Hay uno escondido. Si te dicen que la velocidad horizontal acá es 20, y no te menciona otra velocidad más, además acá está comenzando. Entonces, acá, chicos, aunque tú no lo quieras ver, acá la velocidad. No te sentí.